Bueno, esto se trata de un nuevo emprendimiento que hicimos con todo este movimiento que tiene el tema de la cerveza artesanal y el tema de productos regionales. Se nos ocurrió la idea de hacer un local para recarga de botellas y growlers y para tomarse una pinta al paso. La idea es que la gente venga, se pueda tomar una cerveza, ver productos regionales, llevarse algo para la pica y llevarse la cerveza para tomar en casa. Se nos ocurrió hace unos pocos meses que estamos con mi mujer acá en San Carlos Centro y vimos que por ahí hacía falta algo de esto. Así que bueno, dijimos vamos a probar, a ver qué tal. ¿Algo diferente para nuestra ciudad? Algo diferente para la ciudad, algo diferente para la ciudad. La verdad que una apuesta grande de nuestra parte, pero bueno, que hemos recibido muy buenas críticas de la gente, le gustó mucho, se prendió. Incluso hoy en la apertura hubo mucha gente que vino a probar, así que contento, la verdad que muy contento y muy agradecido a la localidad de San Carlos que nos recibió también. ¿Se comercializa qué tipo de cervezas, marcas especiales, cervezas artesanales para la gente que le gusta? Digamos, ¿qué es lo que se va a encontrar? Bueno, nosotros actualmente estamos trayendo una marca de cerveza que es de Santa Fe, que es Occidenta, que sabíamos que apostábamos a una cerveza, a una marca segura, que sabíamos que salía muy bien. Y la idea en el día de mañana es agregar canillas y trabajar con una marca local que es de Denise Manacero o Etel, que la hemos probado y es muy rica cerveza. Así que bueno, la idea es tener siempre un poco de lo que es productos locales. Tenemos algo de escabeche locales, quesos locales, algo de fiambres. Aportar un poco entre todos y también ayudar al comercio local. Los horarios del local, ¿cómo va a estar abierto? Decías que uno puede pasar y tomarse una pinta. Bueno, ¿en qué horario lo puede hacer la gente? ¿Va a estar el que por ahí le va a gustar a lo mejor cortar un poco la semana? Exactamente. Sí, la idea es que vamos a estar a la mañana de 10 a 12. Y el movimiento grande va a estar a la tarde. Así que vamos a estar abiertos desde las 6 hasta las 10, 11 de la noche. De lunes a lunes. Vamos a estar sábado y domingo también abiertos. Así que bueno, la idea es que la gente se acerque. Cuando salga del trabajo a la tardecita, si tiene ganas de tomarse una cervecita, se puede acercar al local, tomarse una cerveza, picotear algo. Y después irse a casa tranquilo. Esa es la idea de esta nueva apuesta. Vemos que el local tiene dos pisos, así que cuando por ahí uno pase, puede subir y también hay un amplio espacio para disfrutar de la cerveza y ver lo que se comercializa. Exactamente. Tenemos abajo lo que es cerveza tirada, todo lo que es cerveza artesanal. Y arriba tenemos cerveza internacional, cerveza del mundo, y todo lo que es delicatessen y productos regionales. Así que bueno, los esperamos a todos. La dirección, ¿cómo para cerrar? La dirección es Presidente Perón, 582. Estamos cerquita de la plaza principal. Así que bueno, es una buena locación. Estamos bastante cerca de todos. Así que bueno, los invitamos a que se acerquen y nos acompañen. Gracias. No, gracias. Déjame agradecer a la gente de la localidad que nos apoyó en todo, a la gente de la comuna que nos abrió las puertas, siempre nos dijo que le demos para adelante, y a familiares que nos ayudaron un montonazo, y amigos que estuvieron siempre. Así que incluso a Freddy que nos pasó datos y todo, así que la verdad que se han portado muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!